¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Para el que entro a ver el pinche gameplay pues en un ratito se los pongo no voy a tardar más de unos 10 segundos haciendo esto miren mi conejo pues no sé, les pongo mi cara mi fea cara ya porque no la había puesto en mucho tiempo y pues no sé, me pidieron que pusiera la pinche cara así que aquí está mi pinche cara, cosa que ya habían visto que no es nada de ¡ay! enseñó la cara ni nada y ya voy para 30 segundos así que hasta aquí este pedacito de mi cara otra vez ya saben, si quieren ver mi pinche fea cara ya hay videos en los que la he enseñado así que bueno, pueden ir a verlos y ya, ahí está el osito bimbo y aquí mis dinosaurios ¡Adiós! ¿Cómo están? Estamos aquí con juegos de suscriptores luego de que hayan visto mi pinche jeta, saludos y bendiciones para ¿Qué? Por dos y también saludos y bendiciones para Lulu y Slop ya que fue la que he recomendado este juego estamos aquí en juegos de suscriptores no recuerdo ni qué número creo que es el 4 pero bueno, ya casi termino los juegos que me pusieron en el primer video son... ya no, solo quedan dos así que bueno, luego se los traigo y no sé de qué vaya esta mierda no sé si vaya a ser otro pinche jueguito relajante Marta Marta y Zipsa hay planetas de mierda todos estos se llaman bloqueado pero bueno, vamos a jugar este del pinche gato rojo a ver ahí está y no sé de qué vaya este pinche juego a ver solo da un brinquillo y aletea ahí está no sé qué es esto creo que es un pinche murciélago no sé si me mató eso ah, por fortuna, ¿no? a ver, de momento nada me mata o sea que vamos bien ahora cabrón aquí hay leche y una mamada roja no sé por qué siento que la mamada roja o la leche me van a matar a ver, volamos no, no, no me hace nada es mi compa y aquí hay picos esa mierda seguro sí me mata ahí está agarramos una llave de mierda y me cago en la física pinche gato no brinca tanto vamos, vamos cabrón agarra la corona me cole y nos vamos me pregunto qué pasará si caigo en la pinche leche no lo sé empezamos con los rompecabezas vamos a matar a esos pinches esos pinches dildos de mierda que están en el suelo le cole y vámonos a la verga esto que es un moco ah, no, llegué ah, no nada más explota explota el pinche gato ahí está y no sé qué ocupa creo que voy a ocupar esa pinche caja ahora vamos ahora a la verga y la empujamos como todos unos campeones cole ahí está ahí está a huevo soy bien inteligente y ya empezamos con pinches sierras hija de perra yo me quería suicidar ahí está esto que hace pues ni puta idea pero de seguro le tengo que dejar esa pinche caja a este botón ahí está rápido pinche gato valora tu vida por dios empuja más rápido y tenemos un contador de muertes me lleva la chingada el objetivo va a ser no llegar a 5 esas dos muertes las tuve a lo pendejo ahí está ahí está y no sé ni en qué puta madre puta publicidad me cago en tu vida pinche juego de mierda bueno luego de esa pequeña esa pequeña como podría decir interrupción que de hecho no sé dónde mierda estoy ese puto video de mierda me teletransporto a un a una puta sala rara ahí está esto que es un rato una latilla no lo sé tengo que bajar sí ahí está y no mames ya empezamos con lo cabrón qué es esta pero qué es esta madre que estamos controlando gente un pinche murciélago o qué chingados es pues un puto murciélago albino el cabrón ahí está subimos dije subimos ahí está y aquí hay un chingo de leche ahí estamos en sus orejillas o sea que si es un murciélago me tengo que ir por allá o qué pedo esto solo es por suicidio no es por una corona ya está la avaricia rompió el saco pero no en este caso cabrón por donde bajo por acá aletea cabrón ahí está y école ahí está y no sé en qué nivel vaya si completamos este mundo en este video se puede decir que soy un puto crack de hecho no sé ni qué mierda significa crack por qué mierda la gente dice soy un crack qué significa eso según entienda yo el crack es una droga pero bueno no sé no entiendo esos pinches esas pinches palabras si alguien me dice qué mierda significa crack se lo agradecería a ver vamos a tirar la pinche sierra vamos a ver si este juego tiene física ah no no tiene física parece que una pinche línea punteada puede sostener una puta sierra una puta sierra con una puta cara ahí está llegamos para acá no sé cómo agarre esa corona pero me da igual vamos pinche bloquecito de maincra baja ya conle una bandera ahí está dominamos esta área este pinche gato es un conquistador es hitler reencarnado alete a cabrón pinche führer nada ching en su madre la corona y no sé cuánto tiempo lleve porque esta madre es infinita ese pinche sonidillo se oye bien cagado y yo creo que esta mamada va a caer a huevo no sé que esté brillando ahí es decoración y escuchan solo el pinche como escuchen el pinche sonido reconfortante del pinche trampolín ahí está no sé por qué este pinche murciélago solo puede aletear no murciélago ya valió madre perdóname cabrón otra vez a repetir esta parte de mierda pero bueno ya lo voy a repetir sin hacer ninguna estupidez salta cabrón ahí está ahí está y pasamos y esta madre todavía no llega a 5 no hijo de perra no llegó ahí está y ahí está subimos esto subimos esto y de seguro no hay que hacer que se caigan ah no sí pero nada más era para una pinche corona de mierda ahí está y no sé cuánto vuelve para terminar un puto mundo ahí está aquí tenemos los o sea madre se suicidó y me dejó el pinche elevador ahora viene para acá no sé para qué mierda me subí ahí está ahora cabrón ahí está lo bueno es que el pinche murciélago creo que puede planear de forma infinita o se cansa no es infinito ahí está nos vamos a letar esta parte qué puta mierda qué puta mierda es esto se está llenando de pendejadas cállate el hocico ay cabrón no sé por qué me quedé callado en esa parte pero bueno igual tres llaves de mierda no me chingues ya se llegó a cinco a cinco si sube una más ya valió madre pasamos corriendo esa madre revive ahí está pero me la viene viniendo wanga no ocupamos otras otra llave no más yo pensé que iban a ser ay wey yo pensé que eran tres y ya esa madre también revive esa madre está bien fácil este no es como el otro puto jueguito que por cierto como me recomendaron más juegos de ay no me chingues que si es porque tengo que pasar por donde está este desgraciado corre corre pinche gato si es un gato no o es un murciélago ya yo mismo me hice pinches bolas con la especie de esta madre estos picos caen a huevo suicídate tú cabrón no se suicida valora su vida ya valió madre ya valió madre ya valió madre no valió madre ahí está y llegamos para acá y ya valió madre ah no no valió madre la volví a salvar ahí está llegamos para el otro lado y yo creo que si no se acaba en este puto nivel en otros dos lo dejamos este es el penúltimo puto nivel ya valió verga ya valió verga ay cabrón pues bueno llegamos a seis muertes así que yo creo que hasta aquí lo voy a dejar no olviden dejar su pinche juego que quieran que suba en los siguientes videos porque los estoy subiendo en orden de como fueron comentando así que bueno gente los saludo y los bendigo a todos y adiós chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!